Dos especies de ranas recién descubiertas en la parte central de Filipinas fueron mostradas por primera vez en el Museo Nacional del Pueblo Filipino. En noviembre de 2011, una evaluación de recursos naturales realizada en la provincia de Leite resultó en el descubrimiento de al menos dos nuevas especies de ranas y un total de 229 especies de flora, 31 de las cuales son únicas en el mundo. La impresionante lista de flora y fauna demuestra la mal apreciada biodiversidad del país. Las dos nuevas especies pertenecen al género Platimantis. Estas especies habitan en el bosque húmedo y montañoso de Nacolod. Ambas especies se diferencian de las otras conocidas en Filipinas por su tamaño, patrones de coloración y sonidos de llamado. Las dos especies se unen a grupos diferentes, el Platimantis guenteri y el Platimantis jacelae. El petólogos locales y de Estados Unidos están trabajando en la descripción formal taxonómica de las especies. La valoración de la biodiversidad fue llevada a cabo por Flora y Fauna Internacional, el Museo Nacional de Filipinas y el Buró de Áreas Protegidas y Vida Salvaje del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Corresponsales de CINJUA reportan desde Manila, Filipinas.